www.rumbasyaneras.com Apoyando nuestro folclor Luna clara de sembrina, alúmbrame mi camino Porque voy a ver si encuentro a la dueña y mi cariño El rocio madrugador y el lucero matutino Me brindarán con el viento el rastro de su camino Cuantas veces me han mirado solito y desesperado Que a mi Dios me le arrodillo Ya no como, ya no duermo y cada vez yo me sumergo En el mal de mi delirio Voy a seguirla buscando para ver si la consigo Porque esta pena es tan fuerte que no le consigo alivio Y si no estás a mi lado yo nunca vivo tranquilo Porque cuando pienso en ti yo suelto un largo suspiro Conduénete por favor, no me causes más dolor Te lo ruego y te lo pido No veas que mi sufrimiento me embarga desde muy dentro Mi corazón deprimido No veas que mi corazón Cuántas veces no he llorado por tu ingrato cariño Dime cuál fue la razón, el por qué tú te me has ido Si yo me porté tan bien, sin causarte un martirio Claro que sumando cuentas, fuiste ingrata conmigo No me arrepiento mi amor, aunque me mate el dolor Por todo lo sucedido Nunca vayas a pensar que yo te voy a olvidar por el tiempo transcurrido Todos los días en la tarde cuando me encuentro afligido Me paro en la puerta y tranca para ver si yo te miro Y los recuerdos me hieren al saber que te he perdido Aunque tú estés ya con otro, escucha lo que te digo Si algún día te veo llorando, acuérdate de lo amargo que yo por ti había sufrido Y si intentas regresar te puedes equivocar, ya tendré otro amor querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!